Gracias por la invitación, vamos a ver qué va a pasar. Háblemos de Conjunto Cerrado, ¿cómo llegas tú a Conjunto Cerrado? Uff, Conjunto Cerrado, eso fue hace como 21 años más o menos, y fue mi primer personaje realmente en televisión, estaba insistiendo, insistiendo, llevando hojas de vida, la lata, hasta que en esa me copiaron y me dieron un personaje chiquito, fue el primero, así que lo tengo así en el corazón, como que uff, no se me olvida. Bueno, estuviste padres e hijos, ¿qué recuerdos tienes de esta producción? Padres e hijos, sí, pues como a la serie a la que le debo todo realmente, como que entré ahí, trabajé un año y medio, y creo que esa fue la plataforma de muchos de los actores que pasamos por ahí, les tengo un agradecimiento así, me acuerdo de las largas jornadas, pero las llevo en el corazón, o sea, le agradezco a padres e hijos más que a nada. ¿Tú crees que los actores de padres e hijos han tenido una maldición porque muchos no pueden seguir a otros personajes, fue una victoria que no ha vuelto a hacer cosas grandes, ¿qué piensas de esto? No, yo creo que los caminos son diferentes, ¿me entiendes? A todos nos ha pasado la cosa diferente, unos han cogido otros caminos, otros han llegado muy lejos, otros no han llegado. Pero pues creo que todos le tenemos un gran recuerdo y un gran agradecimiento a padres e hijos porque es que de verdad el que pasó por ahí sabe lo que aprendimos en esa serie. Paquita Gallego. También fue de mis primeros personajes, aparte lo tengo un recuerdo muy claro porque yo me acuerdo que estaba insistiendo, insistiendo, insistiendo en llevar hojas de vida, lo que contaba como a ver, mi papá me decía insista hasta que le den un personaje y no me daban nada y me dieron tres en un día, me dieron padres e hijos, conjunto cerrado y Paquita Gallego todo me pasó en un día, entonces fue un fenómeno para mi corazón y para mi vida muy grande. No, Betty, uff, sí, pues claro, recuerdos gigantes, recuerdos de Fernando, de todo el equipo, de Betty la Fea y pues saber que han pasado 20 años y que la volvieron a dar y que fue el número uno, yo estaba en México pero vi todo ese fenómeno y dije no puedo creer que esto todavía siga pegando No, agradecimiento a Fernando en donde esté, él sabe que le agradezco un montón por haberme dado la oportunidad, yo estaba muy nuevo y me dejó entrar a ese combo tan grande y bueno, lo llevo en el corazón también. Bueno, se armó la gorda protagonizando, pero no lo escuchó de muy bien. Se armó la gorda fue mi primer protagónico en televisión, a la novela le fue muy mal y por ende a los actores nos daban mucho palo, entonces para mí empezar fue muy duro porque yo pues recién estaba empezando en la televisión y el rechazo de la novela y el rechazo de que el producto no pegara me dio muy duro en el corazón pero fue como de los primeros golpes que me hicieron como más valiente y más berraco para esto. ¿Y si yo Juan Joyita quiere ser caballero? Juan Joyita, sí, otra novela, serie también que se hizo, me dieron un personaje que era como un malo y el personaje terminó creciendo y finalmente como que terminó siendo como el antagónico de la novela pues sí, fue como de esos golpes de suerte que me ha dado la vida. María Madrugada, con Robinson Díaz y Natalia Betancourt. María Madrugada, sí, tengo grandes recuerdos porque me daba miedo actuar con Robinson, recién lo estaba conociendo y sabía que era un gran actor y lo admiraba mucho y sabía que él no era como muy amable con todo el mundo y especialmente a mí me adoptó mucho, me quiso mucho, me cargó en el corazón, hasta hoy en día somos buenos amigos y pues como que me trató con respeto y pues digamos como que la parte actoral a partir de ahí me empezaron como a creer y a respetar un poco. Bueno, un personaje que le encantó a mucha gente, rompiste paradigmas, amor a la plancha, un celador homosexual. Amor a la plancha, sí, tengo grandes recuerdos porque estaba muy enamorado de una mujer en esa época y me dio una tusa muy grande y estaba haciendo amor a la plancha y estaba haciendo Mesa para Tres, otra novela. Entonces hacía dos novelas al tiempo, entonces entre el cansancio y la depresión que tenía por la traga de esta mujer tengo recuerdos, es como que me dolía el corazón porque aparte tenía que hacer comedia y yo estaba muy deprimido, entonces no se me olvida, la tengo así en la sangre con toda, pero amé hacer ese personaje gay, lo amé. Hablemos de Mesa para Tres, una historia con Catalina Aristizábal, fue maravillosa, la gente le gustó mucho, ¿qué recuerdas de esto? Sí, grandes recuerdos, lo que te digo, al mismo tiempo hacía amor a la plancha, entonces era la primera vez y creo que nunca más se me volvió a ocurrir de hacer un protagónico en Caracol y un personaje en RCN, o sea, las jornadas fueron interminables, como te dije, no podía dormir muy bien, me tocaba trabajar muy duro y estaba con ese dolor porque estaba muy enamorado de una mujer, entonces como que recuerdo eso y digo, Dios mío, con sangre la saqué adelante. La saga Negocios de Familia, una historia por décadas, tuve el privilegio de estar ahí detrás, haciendo entrevistas contigo, ¿cómo fue esto? Porque aquí van pasando los personajes, la novela comienza contigo, después pasan muchas historias y vuelves y apareces, ¿cómo fue esto, el tema de entender los personajes a través de las décadas? Uf, la experiencia de la saga fue impresionante porque para mí creo que es de los mejores guiones que ha pasado por mis manos, es un guión absolutamente alucinante y cuando me llamaron a decirme de qué se trataba, me lo contaron en cinco minutos, me dijeron, vea, esto se trata la saga, usted va a ser tres personajes, yo dije, yo no entiendo nada, ¿cómo que voy a ser tres personajes? O sea, no entiendo nada, me fui a una cafetería de Caracol, me lo leí, empecé a entender y dije, este es el reto de mi vida, hice esos tres personajes en la misma serie y sobre todo es inolvidable porque me gané cuatro premios con una sola novela, gané como el TV Novelas, el India Catalina, unos premios en Miami, entonces agradecimiento a la saga fue como mi pasar al siguiente nivel de alguna forma. El baile de la vida tampoco le fue muy bien y es extraño porque era una novela que mostraba la música de nuestros papás y pensamos que podría ser muy buena, ¿cómo te metiste en la época en esas producciones? Delicioso, siempre actuar en época es una maravilla porque todo te cambia, la corporalidad, la ropa, la forma de decir los textos, de comportarse, entonces una gran experiencia y sobre todo que era una de las novelas de Dago García que es el tipo más brillante que ha tenido la televisión, creo yo, entonces la responsabilidad era muy grande y trabajar en época, fantástico y además otra vez al lado de Robinson y de todos los grandes de Colombia. Las profesionales a su servicio, señoras del servicio Estrato 6, trabajaste con Laura Cristina Gamer, ¿cómo fue esto? Bien, las profesionales, sí, una novela, las protagonistas eran como 5 o 6 mujeres, dentro de ellas Laura Cristina y yo era el único hombre. Fantástica la oportunidad de trabajar con tantas mujeres porque me la pasaba con viejas todos los días, así que les oía los chismes, jugaba cartas con ellas, fue fantástico trabajar con todo ese montón de mujeres, pero me acuerdo que fue el momento donde yo decidí parar de hacer novelas, como que dije, ya no quiero hacer más novelas, estoy un poco cansado de esto y de ahí para adelante empecé a hacer como series, series anoveladas y empecé como a retirarme un poquito como de las novelas largas porque ya estaba un poco cansado del tema. Tiempo final, hablando de ese tema de las series, una historia también para un actor como tú de ser maravilloso, estar en otro cuento distinto, que al ver este tiempo final diferente, ¿cómo fue? Sí, tiempo final fue como el primer paso de, digamos como del siguiente nivel de la televisión, porque Fox vino como a implementar nuevos estilos de serie, de series cortas, de series en otro tipo de cámara, con otro tipo de óptica, una cosa más cinematográfica y de personajes súper densos. A mí me encantó haber participado en toda la época de tiempo final porque lo que te digo, eso fue que la televisión empezó a cambiar y se empezó a hacer televisión de mucho más nivel en Colombia. El cartel, los sapos, gran éxito. Sí, no, el cartel, sí, sí, una cosa inolvidable, muchos años hicimos primera temporada, segunda película, así que el personaje que la gente más recuerda, a mí me llaman Pepe Cadena en donde sea, en México, en Panamá, en Estados Unidos, sí, de alguna forma el personaje icónico que ha pasado por mi vida y me lo disfruté un montón, o sea, ser un mafioso siempre es delicioso, es muy divertido para uno. Te vestiste de mujer en el regreso a la guaca, otro reto. Sí, la guaca, el regreso a la guaca, un gay fantástico, un personaje que existió en la vida real y tenía el reto de que se tenía que vestir de mujer, entonces largas jornadas de maquillaje, me depilaron, me depilaron toda la cara, me ponían cosas para levantarme la nariz, andaba en tacones, me pusieron acá, me cerraron la espalda, el trabajo corporal y de vestuario era dificilísimo y el personaje también construirlo, dificilísimo, pero de los que más me gozaba en mi vida. El Encantador, basado como en este David Murcia, ¿no? El Encantador, sí, pues un, basado como en la historia de David Murcia y de las pirámides y eso, pues un, sí, un enredador, un enredador cautivador que hablaba rapidísimo, que no hacía sino enredarle a la gente, de esos personajes que de alguna forma me caían muy bien a mí, sí, buenos recuerdos del Encantador, también trabajo duro, pero buenos recuerdos. La Pola. La Pola, pues si yo no trabajaba con RCN más o menos como desde Betty la Fea, no había hecho muchas cosas con ellos y me dieron la oportunidad de entrar a la Pola cuando ya estaba hecha y avanzada y fue fantástico entrar como a contar la historia de Colombia, se enloquece uno enterándose de todo lo que pasó en la historia de Colombia, se apasiona uno por la historia de Colombia, jornadas durísimas también, estaba enfermo de la columna y nos tocaba montar a caballo, tengo recuerdos de cosas heavy, pero, pero también agradecimiento total por esa novela. ¿Y lo que pasaba en las cárceles en cinco viudas sueltas? ¡Y! Fue mucha. Cinco viudas sueltas, sí, una historia de esposos, de mujeres que estábamos todos en la cárcel, una gran experiencia porque todo se filmó en una, en un solo lugar. Todos estábamos presos todo el tiempo, teníamos la misma ropa todos los días, así que todo ocurría dentro de una cárcel, fue una experiencia muy diferente para todos y el hecho de tener que contar un personaje que vive en la cárcel, ¿sabes? Que duerme ahí, que come ahí, cuáles son sus rituales, qué hace todos los días, fue tremendo porque, porque sí salía uno como con claustrofobia, estar allá encerrado todo el día. La gente te amó y te admiramos y también estás como en ese top de personajes tuyos, en La Ronca de Auro. Ajá. Maravilloso. Llegaste a darle un toque inolvidable hasta que el personaje muere, ¿cómo fue eso? Uy, sí, La Ronca, experiencia súper bonita de los personajes que tengo grabados en mi cabeza, en mi corazón. Yo estaba viviendo en Los Ángeles y me habían hecho esta propuesta y yo dije, no, yo no me quiero ir a Colombia a hacer una novela y menos esto de la historia de Elenita Vargas, tal, no sé qué, yo dije, no, no quiero. Y me mandaron el guión y me lo leí en Los Ángeles, me acuerdo en un andén sentado y dije como, wow, esta historia está increíble, o sea, dije, quiero hacerla ya. Llegué a Colombia, me reuní con el director y entre el director, Majida y yo, inventamos un personaje que no fuera un galán, sino un antigalán, precisamente, como un tipo torpe, como un nerd, como tímido y eso creo que fue lo que generó que ese personaje fuera tan grande. Después de todo esto, ¿cuál es de las nuevas, que ya no son tan retros? ¿Cuál es la que más recuerdas de las últimas que hayas hecho? Ay, a ver, ¿qué he hecho? Ya se me olvidó qué he hecho. Señor Acero, El Tiempo, El General Naranjo, Niki Jam. Bueno, sí, digamos, hay un paso donde empecé, entré a trabajar a Netflix y lo primero que hice fue una serie mexicana que se llama Ingobernable, ya llevo tres series con ellos y es otro tipo de televisión, ¿sabes? Son series que se hacen en dos meses, en tres meses, de diez capítulos, cosas más cuidadas y desde que entré a ese nivel quiero no bajarme de ahí, entonces estoy tratando como de hacer series cortas y como de buen producto, pero la verdad, estoy que me vengo aquí a Teleanti, tengo que hacer una de estas porque están muy, muy buenas, la verdad. La música con Demi, ¿entraste a Demi y te absorbió? O sea, te hemos perdido por los amantes de las novelas. Sí, entré a la banda hace más o menos ocho años, nunca pensé, lo hice por diversión realmente porque yo toco batería desde chiquito, entonces como que me divertí ahí ya, pero nunca pensé que eso fuera a crecer y que tuviéramos que hacer giras y discos, uy, eso me cambió la vida un montón, también me alejó un poco como de la televisión, pero pues siempre he seguido haciendo televisión y haciendo música y espero seguirlo haciendo por siempre. Ahora sí, mira la cámara y dices, gracias por este recuerdo de las presiones de mi pasado, un abrazo y un saludo muy especial a Teleantioquia. Amigos, muchas gracias por este recuerdo, había novelas y series de las cuales yo ni siquiera me acordaba, pero de verdad muchas gracias, me pone motivo, me paro los pelos y todo, gracias a Teleantioquia, mi familia, mi ciudad, un abrazo, nos vemos. Ay, muchas gracias. Ay, mi querido.